Hemos venido en nombre del presidente Nicolás Maduro muy emocionados por este bicentenario de las glorias en Junín. Con esas glorias Venezuela ha venido creciendo como un cuerpo nacional, como un país inspirado en la independencia, en la autodeterminación, en la soberanía. Pero Junín fue una lección de la unión porque ahí estuvieron combatientes de Venezuela, de Colombia, de Ecuador, de Panamá, de Chile, de Argentina. Es la expresión de la unión por la libertad de los pueblos y hoy Venezuela sigue transmitiendo y sigue encarnando el mensaje de la unión latinoamericana, suramericana, caribeña, contra los hegemonismos, contra los imperialismos. Bolívar siempre tuvo un mensaje a la humanidad. Cuando él también dijo que la libertad del nuevo mundo era la esperanza del universo, hablaba en términos de la unión de los pueblos del mundo, por la libertad contra los imperialismos, contra los hegemonismos. Y lo que hoy vemos, 200 años más tarde, son esas envidias históricas que ha acumulado también Venezuela, alimentado por los imperios, que se resisten a tener relaciones enmarcadas en el derecho internacional, enmarcadas en el respeto de las naciones soberanas, enmarcadas en lo que debe ser el derecho a la autodeterminación. Hoy Venezuela está también dando ejemplos, como lo dimos en Junín, después de la batalla de Junín, la paz, después de Ayacucho, la paz. Y con esa paz, bueno, recorrer nuestros caminos por construir una patria grande y por construir una nación soberana. Y con esa paz, bueno, recorrer nuestros caminos por construir una nación soberana.